Hoy vamos a evitar que el compañero Wilmer se quede en la calle. ¡Este desahucio lo vamos a parar! La hipoteca hace dos años, tres meses, lo dejé de pagar. Y como me quedé sin trabajo desde el 2008, pues no he podido pagarlo hasta el día de hoy. El banco lo estoy debiendo en ese momento, el total eran de 84.000 euros, porque la vivienda en su época me costó 93.000 euros de préstamo. Lo único que me preocupa es porque quedar con deuda y aparte mi hermana es Laval. Ella está trabajando. Y claro, yo no tengo trabajo, por un lado no me pueden echar mano, como se dice, pero ella sí. Hemos presentado papeles para la paralización de este proceso y hasta el día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Yo hace un año presenté la adacción en pago, hace un año. Tengo todos los documentos de presentaciones, pero nunca recibimos respuesta de nada. Como no ha recibido notificación de que se lo paraban o no se lo paraban, el caso es eso, venir aquí y plantarnos en la puerta, por si acaso. Bueno, estamos aquí para volver a intentar paralizar la segunda comunicación del lanzamiento del compañero Wilmer, lanzamiento que es patrocinado por la CAM Sabadell y que pretenden poner de nuevo a una familia en la calle. Sin entrar a dialogar con Wilmer una posible salida digna que pase porque esta persona no se encuentra en la calle y además le condenen con una deuda de por vida. La CAM Sabadell recordamos que hace unos meses comunicó públicamente que no iba a hacer ningún lanzamiento más, que no iba a desahuciar a ninguna persona más y nos encontramos que en estos últimos días de la semana pasada hemos estado intensificando las negociaciones. Estamos aquí como plataforma para no solo parar el desahucio, sino criticar la línea política que siguen muchísimas entidades bancarias engañando y estafando a la gente. Estamos hablando de más de 500 ejecuciones hipotecarias al día en el Estado español, donde el país valenciano lamentablemente es la primera comunidad en cifras de lanzamientos. Las administraciones públicas, tanto la estatal, la autonómica y la local, son las corresponsables de que se esté vulnerando este derecho habitacional, un derecho humano. Desde la plataforma de Afectadas por las Hipotecas no vamos a cesar en denunciar e intentar que cambie la ley porque entendemos que sí se puede.